Jodeos putos Xbox, me rajo del E3 Me monto mi evento para poder blandiros mi polla al viento Me rajo del E3 Me acusasteis de rajarme y ya sabéis todos donde poder agarrarme No voy a ir ya más a vuestras putas ferias, tengo en mis manos cosas bastante más serias Con la pripo yo te timaba, la nueva más cara, tu culo ya se prepara Y cuando vayas a jugar, te follaré a 4K Solo quiero vuestro money porque soy la puta Sony Y ganó generaciones y mando a todos mis pones Inventé yo las consolas a venderte las controlas Y la prensa va corriendo a la mermeta de mis bolas Yo siempre gano en las generaciones Me toca en los cojones y me toca en los llorones El user, no tengo miedo, con la prensa sagredo Anda al hobby, a mamarla de nuevo Todo empezó con los maletines para lograr nuestros fines y aumentar los botines Y ahora, puesto 3, melopete y fragmento Voy a blandir mi polla al viento Solo quiero vuestro money porque soy la puta Sony Y ganó generaciones y mando a todos mis pones Inventé yo las consolas a venderte las controlas Y la prensa va corriendo a la mermeta de mis bolas No me he rajado porque Xbox se ha reforzao Grita Sony, viva Sony Soy Sony Soy Sony Soy Sony Soy Sony M M K K K K K X Xbox